Los trabajos previos durarán aproximadamente tres días y permitirán el paso de vehículos por cada uno de los carriles para no cortar totalmente el tráfico de la avenida. La longitud de la avenida litoral es de aproximadamente 800 metros con dos carriles en cada sentido. El consistorio estableció que el segundo plan de asfaltado debería comprender un mínimo de 35 calles del centro urbano y de la periferia. Ana Velasco, concejala del área de fomento, infraestructuras y turismo, expresaba literalmente Mediante esta subasta hemos conseguido que sean 51 vías que se mejoren, además de mil toneladas que emplearemos en el parking situado junto al auditorio. Englobado también en el mismo plan, informamos del comienzo del fresado de la calzada de la avenida Juan Carlos I.